Muy buenas a todos amigos de Orquí Fanáticos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un enraizante casero, el mejor de todos que ustedes pueden preparar para sus orquídeas. Así que, ¿qué les parece? Y vamos adelante. Hace un par de semanas hablábamos acerca de cómo tenemos que enraizar y muchos factores dependen del sustrato, de los cuidados, de la humedad, ¿sí? Pero también nosotros podemos colocarle una ayudita a nuestras orquídeas para que enraicen mejor y más fuertes. De esta forma también se alimenten más y tengamos mejores floraciones. Con esto, si nosotros empezamos hoy, digamos en abril del 2021 para noviembre, diciembre, vamos a tener una planta totalmente fuerte, incluso que ya pueda habernos dado flores. Y que al próximo año o incluso de aquí a unos meses ya nos esté dando una cantidad impresionante de flores. Ya lo hemos visto y este enraizamiento depende full de lo que es el agua de coco, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas más importantes. Yo hoy tengo agua de coco embotellada, pero es agua de coco natural. Aquí en los ingredientes, por ejemplo, nos aparece agua de coco, tierno, antioxidante, vitamina C y nada más. Para los amigos que residen en países donde es muy difícil conseguir el agua de coco pura del coco verde, seguramente van a encontrar esta de coco embotellada. Eso sí es cara, eso no les niego, es bastante carita. Por ejemplo, una botellita sí puede costar un dólar, un dólar veinte, pero es muchísimo mejor que cualquier otra de las que nosotros encontramos en el mercado. Y ustedes pueden usar la marca que consideren. Yo esta, pues, la que usualmente consumo, entonces por eso es lo que voy a usar. Vamos a usar también unas capsulitas de vitamina C efervescente, ¿sí? En el video anterior que les dejo acá arribita tenemos la variante que nosotros utilizamos aspirina. Pero, como la aspirina en muchos países se ha dejado de comercializar, se ha prohibido, digamos, ya sea por razones de patentes, razones legales o también de políticas de salud pública. Entonces, es más difícil todavía encontrarla en muchos lugares que el agua de coco. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazarla con una vitamina C de la marca que ustedes quieran, que ustedes tengan. Si tiene zinc chévere, mucho mejor, pero tampoco es obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces, una vitamina C efervescente que tenga de mil miligramos o de un gramo. Vamos a usar también un poquito de azúcar blanca, ¿sí? No usemos azúcar morena. La azúcar morena tiene ciertas impurezas todavía. Es realmente azúcar blanca antes de ser limpiada. Entonces, digamos que entre comillas es de azúcar sucia, que no es tan del todo cierto. Pero esas impurezas pueden atraer a más microorganismos y ser perjudicial para la planta. O mejor azúcar refinada, súper sencillo, súper barato, que ustedes pueden encontrarla. Ojo, las cantidades que les voy a dar no, no atrae hormigas. Y si les atrae hormigas es que pusieron demasiada azúcar o que su azúcar todavía no está bien refinada. Vamos a utilizar unos 250 mililitros de agua. Hoy vamos a preparar un concentrado de medio litro, de 500 ml. Y bueno, también según requieran van a necesitar ya sea una regadera o un atomizador en spray según las necesidades. Lo que vamos a hacer es disolver el azúcar en nuestros 250 ml de agua. Yo traía una cucharita pero se me olvidó, entonces voy a hacerlo con este palillo que tengo por aquí. Es importante que disolvamos primero el azúcar porque de esta forma vamos a ver si es que se vuelve limpia o no. Entonces cuando nosotros hayamos terminado de disolver, de agitar el azúcar, debe ser lo más transparente posible. Bien, no sé si notan, es un color transparente pero muy ligeramente amarillento. Este color es el que les debe quedar. Si les queda más oscuro significa que el azúcar que ustedes están usando, vuelvo y repito, está sin refinar bien. Bien, esto entonces vamos a completar a los 500 ml, de acuerdo, entonces con el agua de coco. Luego vamos a tomar una de las pastillitas que nosotros teníamos. Ahora, me van a preguntar por qué efervescente es igual y muchas veces la pastillita se disuelve. Bien, es efervescente porque necesitamos nosotros que esta efervescencia, esta liberación del CO2, produzca una buena mezcla de todos los compuestos. Con eso nos libramos de estar agitando constantemente. Ojo, súper importante y un tip, siempre que ustedes disuelvan vitamina C, sea aquí en agua o se la tomen, procuren hacerlo a temperatura ambiente o si es posible fría. ¿Por qué? Porque la vitamina C se va degradando muy, muy rápidamente. Bueno, si vamos a prepararlo como abono o ayudante a cualquier abono, lo que hacemos es separar unos 100 ml y estos 100 ml los vamos a disolver en un litro de agua. Si lo vamos a utilizar como enraizante, entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestro spray. Así, ¿sí? Entonces más o menos unos 100 ml nos sirven para unas 10 plantitas. Esto está tan concentrado que si nosotros nos pasamos también puede hacerle daño, así que vamos a tener cuidado. El resto lo vamos a guardar en refrigeración en una botella que lo proteja del exceso de luz. Bueno, yo voy a acabar el agüita de coco para volver a reutilizar esta botella. ¿Hasta cuánto podemos nosotros guardar el compuesto que acabamos de preparar? Pues si lo hacemos en refrigeración a 4 grados Celsius, es decir, en la misma zona donde están las botellas, más o menos lo guardamos durante unos 15 días. En congelación hasta dos meses sin abrir y en refrigeración hasta dos semanas sin abrir. En el momento que ya lo abren después de prepararlo, les recomiendo que traten de acabárselo lo más rápido posible para aprovechar todas las vitaminas. Bueno, pero ¿cómo lo aplico para enraizar? Así, ¿sí? Directo a la raíz nos gastamos unos 10 ml. Yo, por ejemplo, tengo ya una referencia de que hay que gastarse hasta aquí por plantas, ¿sí? Para plantas que estén en troncos como esta Catacetum lo hacemos así simplemente igual directo a la raíz. Por ejemplo, en este caso, estas de acá, estas raicillas, las vamos directamente, son resultado de la aplicación de hace 15 días, ¿sí? Entonces pueden ver resultados favorables, todas estas raicillas viejitas también que ya murieron, pues son las raíces que están generándose posteriormente. E incluso, me parece que acá arribita, no sé si podemos apreciarlo acá, en esta sección había un pequeño brote ya que estaba desarrollándose. Para las bandas que igual no tienen esto, pues le echamos de igual forma tratando en los puntos de crecimiento, ¿sí? Estas tienen los puntos de crecimiento acá, en la parte más externa, entonces les echamos ahí para que puedan generarse, ¿sí? Evitamos en estas raíces que ya están secas o viejas porque realmente no van a generar. Este quizás es de los mejores resultados de esta hermosa Sirtroquilum, que ya hasta acá llegan las raíces y tenemos toda esta enorme, enorme cantidad, ¿sí? Yo le aplico más o menos esto una vez al mes, eso sí, siempre acompañado de buenos cuidados. Y para el riego, ¿lo puedo usar como abono? Claro, el coco de hecho es alto en potasio y lo podemos tener para floración también. Esta inducción a floración es un abono un poquito más diluido para que la planta no empiece a sacar raíces, porque si empieza a sacar raíces ya no va a sacar flores. Entonces lo hacemos unos 100 mililitros en 2 litros de agua, ¿sí? Entonces más o menos aquí en medio galón aproximadamente serían estos 100 mililitros. Lo disolvemos bien, bien y esto le echamos. Esto nos sirve también para alimentar a nuestras plantitas. Yo, por ejemplo, estoy alimentando ahorita mi Silobium, que tiene un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho varas florales desarrolladas. Ya la vamos a ver acá y lo procuramos colocar, si es que ustedes quieren, sobre las hojas o sobre las raíces, pero evitar mojar a las flores. La palmera, que es la que produce los cocos, encapsula todos los nutrientes, las hormonas, las vitaminas que va a necesitar el embrión que contiene la semilla del coco en el agua de coco, ¿sí? Entonces está tan contenido que la planta, cuando va a germinar la palmera, entonces empieza a alimentarse primerito de todo esto. Entonces por eso es que es tan, tan efectiva. De hecho, nosotros podemos utilizar solo agua de coco y tendrá buenos resultados. Pero si adicionamos estos elementos que acabo de mencionar, les van a tener mucho mejores. Cuéntenme amigos, ¿conocían este enraizante? ¿Lo han preparado? ¿Qué resultados han tenido? Déjenmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerden, la tiamina no es un enraizante, sino más bien participa en el proceso de enraizamiento junto con otras hormonas. Y también tienen que darle a sus orquídeas buenos cuidados y un buen sustrato para que generen mejores y un buen desarrollo de estas estructuras. Si les ha gustado este video, no se olviden de dejar un me gusta en caso de que haya sido así. Suscribirse aquí abajo y compartir este video en sus redes sociales para llegar a más orquífanáticos. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos, que la pasen bien.